Amigos de nuestro Salón, bienvenidos a nuestro programa de hoy, a este bloque con dos amigos que también, y por supuesto, son muy bienvenidos, Omar Descarre, Marcelo Vendini. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Hablan a dos también? También, sí, sí, acá nos hablan. Estuvimos ensayando eso también. Original. Tiene que ser breve. Claro, para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Entonces mejor no hablo yo. Pero, ellos tienen un espectáculo programado, pero vamos a hacer una pequeña digresión. No les vamos a hacer el currículum porque es larguísimo, pero ya han cantado juntos algunas veces, ¿no? Algunas. En fiestas. Por eso, escenario poco, mucho en fiestas. Y en peñas ni hablemos. Claro, los escenarios han sido compartidos con otros compañeros cantores también, pero solos, los dos en un escenario, esta es la primera vez. ¿Es porque sí? ¿Algún festejo de algo? Sí, fue una idea de mi compañero. Festejando los 45 años que fuimos a La Falda a disputar el Gardel de Oro. A los 10 años fueron. 8, a los 10 años. 10 cada uno, sí, yo un poquito más. ¿Y cómo les fue en La Falda aquella vez? Cuéntanos un poco, porque hay muchas jóvenes que están mirando. La Falda es un famosísimo festival de tango, que bueno, ellos hace 45 y el festival es anterior todavía. Es anterior, así que... Nosotros fuimos a la octava fiesta. Sí, la conocimos, famoso por Rubén Juárez, que no sé si fue su creador o su continuador, pero fue el que lo hizo grande. ¿Y qué pasó? Bueno, que te lo cuente Omar, que... Sí, sí, sí. Y después de ardua lucha y de disputar todas las instancias eliminatorias, logramos un segundo puesto compartido. Ah, bueno. Y entonces ya dijeron, podemos estar a dúo también. ¿Por qué no? Imagínate, de cuatro finalistas, dos eran de Junín, así que fuimos mayoría alguna vez. ¿Y había muchos participantes? Alrededor de 300, más o menos. Sí. Bueno. O sea que le ganaron 290 y pico. Claro. Y la zaranda, como quien dice, era mañana y tarde. Perdón, tarde y noche. Tarde y noche. Sí. Y mañana hay que descansar un poco. Y cantábamos como 15 o 18 y siempre quedaban cuatro para la instancia siguiente. Es terrible, ¿eh? Ahora no hay tanta gente. Se hace... No, no. Se hace la falta, sí. Creo que los concursos no hay en este actualmente, ¿no? No, hay, hay, pero en invierno ahora es. Claro. Color tango ha ido. Claro, con menos concursantes. Hay una preselección más fluida, ¿no? Pero Gardel de Oro no hay. Que yo sepa ahora. Gardel de Oro hay por Buenos Aires, pero en otra distancia, por Dijo. No, no, no. Iniciados no. Ya son artistas. Sí. Y ustedes para festejar eso van a hacer algo a dúo, individual. Individual y a dúo. ¿Cómo viene la mano? Bueno, la mano viene así. Es por una idea que tuvo Omar. Me la transmitió. Bueno, por supuesto, estuve totalmente de acuerdo y con una felicidad bárbara de compartir un momento tan lindo con él después de tantos años. Con el marco musical de dos exigentes músicos como son Oresti Lapadula en piano y Miki Salén en guitarra. Vamos a hacer nuestras partes individuales y vamos a terminar en dos partes y hacer el espectáculo. Cada parte va a tener un final a dúo. Entonces vamos a tener repertorio totalmente extenso, como en el caso de Omar, las cosas un poco más contemporáneas, con autores como Eladia Blasquez y Horacio Ferrer, por ejemplo. Por nombrar dos. Por nombrar algo. Claro.